Bueno, seguramente usted también lo ha escuchado, lo ha visto a través de las redes sociales, estas imágenes que se han hecho virales a través de las diferentes redes sociales, valga la redundancia. Lo que anunciábamos a un inicio, esto también es maltrato animal. El hecho de llevar a una gallina hasta una cancha de fútbol ya se considera maltrato animal por la cantidad de ruido, de estrés que estaría recibiendo este animalito, pero más aún cuando es pintada de manera insulsa de un color azul. ¿Por qué la tienen que pintar de un color azul? Pues todos estos datos lo estaremos conociendo a continuación o cuáles son las sanciones, el procedimiento, además que se debe seguir. Desde Santa Cruz estamos en contacto telefónico junto a Alberto Sánchez, quien él también pertenece a una asociación protectora de los animales y nos estará informando específicamente de estos detalles y cuál será el procedimiento correcto que se debe seguir las sanciones a aquellas personas que llevaron a este animalito y encima lo pintaron de color azul. ¿Cómo está? Buenas tardes, es un gusto que nos esté acompañando. Lorena Bandín lo saluda desde la ciudad de La Paz. Muy buenas tardes, Lorena. Gracias por preocuparse por los animales. Y sinceramente ya es hora de que tomemos conciencia y no lo maltratemos, porque nosotros somos los que tenemos que defenderlos a ellos. Realmente es muy penoso escuchar una vez más que se está presentando este tipo de situación. No solamente hemos escuchado con caballos, con perros, con gatos, ahora también con gallinas. ¿Cuál es la sanción correcta que se debe seguir ante este tipo de situación? Desde junio del año 2015 se promulgó una ley, la ley 700, que es casualmente ley contra el maltrato. Entonces, según la ley, estos tipos tienen que ser procesados por maltrato. Y si es que el juez amerita su detención, tendrían que ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar privados de libertad o cómo es la sanción que ellos estarán recibiendo? Tal vez trabajo comunitario, alguna sanción económica, privación de libertad. ¿Cómo se tiene que proceder ante este tipo de situación? Porque el animalito ahí claramente se lo puede observar que realmente está estresado y asustado por la situación en la que está viviendo. Sí, la ley contempla las sanciones. Tú sabes que hasta menos de tres años solamente puede ser, como dices, trabajo comunitario o de repente se le quita la libertad, arresto domiciliario. Pero en este caso depende del denunciante. Los denunciantes, al hacer la denuncia por maltrato, tienen que pedir que sea procesado en el artículo del 351, que puede ser simplificado como intento de biocidio y eso está penado de dos a cinco años de cárcel. ¿Se conoce quiénes serían estas personas, los autores de haber cometido este hecho? Sí, hay un grupo de protectores de animales que están llevando el caso. Traté de comunicarme con ellos, pero no lo he logrado porque yo estuve fuera del país y estamos en ello. Queremos apoyarlos para que este proceso sirva de ejemplo y quede un precedente a la sociedad, que no se pueden maltratar a los animales. Exactamente. Tampoco queremos dar los nombres para no entorpecer estas investigaciones y que la justicia determine cuál es la sanción correcta que estas personas deben recibir. ¿Es la primera vez que se presenta este tipo de situación en una cancha? Sí, es la primera vez que se presenta, que se hace público en el maltrato de un animal, pero siempre ha habido casos antes de la ley, que por ejemplo una vez tiraron un perro de las graderías, un perro que era de un hincha del otro equipo, y no se hizo nada porque no había una ley. Pero gracias ahora a la ley se creció, todos estos malvados que maltratan a los animales ya pueden ir a la cárcel, ¿no? ¿Se estaría cumpliendo la ley? Es decir, ¿ya hay personas que hayan sentado algún tipo de precedente por maltratar a un animal? Me refiero a todos los animalitos, perros, gatos, ahora gallinas también. Sí, ya hay personas en la cárcel y lamentablemente el tema de la ley es una buena ley, pero es una ley como cualquiera, cualquier ley de los humanos. Si por ejemplo hay un homicidio, se tiene que centrar la denuncia, se tiene que hacer el periodo fiscal, la condena, pero lo que está fallando es que no tenemos abogados de oficio, como hay con los humanos, para seguir un caso de maltrato. Eso ya estamos... Yo soy uno de los gestores de la ley 700, que la pedimos en marzo del 2015 y fue promulgada en junio del 2015. Entonces lo que estamos pidiendo es que el gobierno asigne abogados de oficio para seguir un tema de maltrato o por el data animal o biocidio, que es matar un animalito, ¿no? Entonces estamos tratando ya de consolidar esto para que haya una entidad donde siga los casos de maltrato. Porque, por ejemplo, ahorita la gente maltrata a su perro, denuncia y se queda ahí. Hay que seguir eso, hay que seguir ese proceso hasta meter a los maltratadores a la cárcel, ¿no? Se conoce a lo largo de toda esta gestión, ya estamos empezando, ya empezamos prácticamente lo que es el octavo mes de este 2019. ¿Cuántas denuncias han registrado por maltrato animal? ¿Cuántas denuncias ya han tenido una sentencia? ¿Cómo continúa este procedimiento? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, se envió a una señora a la cárcel, pero el juez determinó liberarla porque era mayor de edad. Y también medio que se descubrió que los que denunciaron que había envenenado a su perro eran unos familiares que la culparon a ella para quedarse con una herencia. O sea que ya el juez, si no había pruebas contundentes, no se pudo quedar en la cárcel la señora. Por eso queremos, estamos pidiendo así al gobierno que nos dé abogados de oficio y que cierran los casos hasta el final y que se investigue como tiene que ser, como cuando sucede un crimen con una persona, esto tiene que ser así, pero como le digo, lamentablemente lo dejan a medias. Ahora lo que pedimos es abogados de oficio que se encarguen y lleguen al final y que sienten precedentes de veras para que la gente no siga maltratando animales y mucho menos matarlos sin ningún motivo, ¿no? Esa gente tiene que ir a la cárcel, está en la ley. ¿Van a hacer algún tipo de movilización, manifestación? ¿Se estarán pronunciando ante este hecho como para presionar un poco a que ya se tome una decisión y a que estas personas paguen por lo cometido? Sí, casualmente en La Paz hay un grupo que va a hacer una movilización contra el maltrato el 15 de este mes. Van a hacerlo allá en la sede de gobierno y acá también están coordinando para hacerlo conjuntamente para que las autoridades ya pongan énfasis en contra del maltrato, ¿no? O sea, y para eso necesitamos abogados constantes y una policía animal que se dedique a investigar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que va a ser posible porque ya hay personas que lo están tomando muy en serio y hemos tenido reuniones aquí también y vamos a lograr que eso sea posible para que la gente no diga tenemos una ley pero no sirve. No, no es que no sirva la ley. Lo que pasa es que no le estamos aplicando como tiene que ser. La ley es buena. Exactamente. Una última consulta, por favor. ¿También se estará trabajando en el tema de los caballos que son utilizados como carga que también se desploman en plena avenida que están muchos de ellos enfermos entre varios aspectos? Sí, mire, el tema de los caballos hay varios grupos animalistas acá en Santa Cruz que pidieron la abolición pero la abolición no es posible por ahora no es algo inmediato. Eso es lo que creemos pero va a tomar un tiempo. Por el momento lo que estamos haciendo es luchar contra el maltrato. Todos los maltratadores de un caballito tienen que irse a la cárcel y para eso lo que estamos haciendo es una policía animal que va a patrullar las calles para verificar maltrato de caballos maltrato de perros maltrato de gallinas maltrato de gatos entonces nos estamos abocando en que la policía animal funcione funcione y agarra y detenga a los maltratadores y lógicamente se les da un proceso y envíralos a la cárcel es la única manera de entender el maltrato es que los tipos cumplan condena en la cárcel. Exactamente bueno, hay que ir paso por paso y sin embargo nosotros siempre atentos y con todo el apoyo del lado verde y mi persona también para poder colaborar en lo que sea necesario y evitar que continúe registrándose este tipo de situación maltrato animal que sabemos que no está bien hay una ley que también los está protegiendo pero sin embargo las personas tienen que tomar mayor conciencia y evitar que se registre este tipo de situación y tomar en cuenta que ya hay precedentes en nuestro país por maltratar a los animales muchísimas gracias y esperamos tenerlo en un siguiente contacto por supuesto para hacer seguimiento a todos estos temas gracias a ustedes realmente a ustedes que están concientizando y divulgando todo esto de la ley porque la gente tiene que tomar conciencia y al concientizar ustedes la gente dice uy ya no han tratado a los animales porque me han podido ir a la cárcel entonces cuando hayan personas en la cárcel y que estén 5 años ahí yo creo que va a acabar el maltrato y nuestra meta es con la policía que ya se está formando agarrar a todos los maltratadores y meterlos a la cárcel ahí se va a acabar el maltrato exactamente muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad y continúen trabajando de esta manera y esperemos que esta movilización que se realiza en Santa Cruz también se pueda replicar en los otros departamentos hasta una próxima gracias a ustedes los felicito por ocuparse y preocuparse los animales ha sido un gusto muchísimas gracias bien es de esta manera que hemos estado informando acerca de lo que ha ocurrido en el transcurso de estas últimas horas para que usted también pueda tomar mayor conciencia y no maltratar a los animales pausa ya regresamos y 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